www.youtube.com ¡Qué guiso! ¡Qué guiso! Tito, ¿ya? Se ve un poco, sí. Yo no tengo batería. A ver. Yo no tengo batería. Yo no tengo batería. Yo no tengo batería. estudiar el lenguaje y todo, y ya está grande, que no crecía, y el de yo quiero es pernil de atraco de jabo. Venga, venga, happy birthday to you, happy birthday to you, feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día, y que compras mucho más. Gracias. 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 Gracias.